Con mucha alegría lo anunciamos, la segunda cena de gala de Fundamiel, que es una fundación para los niños con espina bífida, mielomeningocele, drocefalia. El año pasado, con mucho éxito, tuvimos la primera cena de gala y la característica es que es atendida por gente muy conocida, por famosos empresarios. Y bueno, la verdad, hasta en lo personal, puedo decirte que nos superó las expectativas y creemos que este año va a ser también así. Hemos tenido mucho más apoyo este año a lo que ya se ha conocido, la labor de Fundamiel. Hemos logrado tener ya la personería, que era por lo que luchábamos el año pasado, ya tenemos personería jurídica. Así que el 22 de abril, allí en el Club Ancomendosa, vamos a tener nuestra segunda cena de gala, también atendida por famosos. Hay algunas sorpresas que estamos trabajando. Así que las entradas ya están a la venta, esperamos que se puedan comunicar con nosotros y poder adquirir sus entradas, porque tenemos cupo limitado. O sea, la cantidad de mesas y sillas no las podemos ampliar. Así que bueno, las pueden reservar también, con una pequeña entrega, y las vamos guardando. Fundamiel es una fundación que lleva mucho tiempo trabajando e intentando ser una fundación en cuanto a lo legal, con personería jurídica y todo lo que hoy tenemos. Venimos trabajando desde hace mucho y esto comienza con el sueño de una mamá, de una nena con espina bifia, con miel o meningoceles, con Nancy, y la nena es Valentina. Ella fueron las, y su familia, ¿no? El papá y su hermana, los que empezaron a trabajar por esto. Un grupo de profesionales que, como la presidenta, la licenciada Mabel Castro, que es kinesióloga, quien les habla, psicopedagoga de la fundación y vicepresidenta, empezamos a apasionarnos por esta patología, a trabajar, investigar, a prepararnos, y sobre todo, a trabajar con la gente que rodea a las personas con espina bifida, que sepan de qué se trata, que sepan, porque nosotros creemos y estamos convencidos que en el conocimiento de la patología está la verdadera inclusión. Si yo sé cuál es tu debilidad, voy a poder ayudarte ahí. Y no, si no, no hagas, yo te paso todo, no, vos no subas, yo te lo traigo, porque la verdad que eso es ponerle un techo a la persona. Así que, bueno, tenemos la expectativa este año de ir ya por el alquiler de la sede propia y poder realmente abrirnos a toda la comunidad y poder trabajar con todos nuestros niños.